Yo soy Juanes Uno por pobre y feo, pero antojado Si como lo oyes, mami Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Tal parece que solo me quedé Y fue jurado, diste tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Málevo de tu adiós Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Manterrártelo cuando quieras ¡Mamita! Y si como lo oyes Todos arriba Manos pa' Y tengo la camisa negra Hoy tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabía pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Tal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Vamos todos Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu adiós Y yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Y tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Hoy por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Muchas gracias Muy bien, estamos aquí con Juanes Mire, mire caballero Mauricio Venga usted para acá Por favor, Mauricio Yo le voy a dar la oportunidad De que usted me diga Cómo se llama su cevichería Y dónde queda Rapidito Bueno, la cevichería Se llama El Encaje Perfecto Queda acá en Piero En Barranco 132 Correcto Están todos cordialmente invitados Que hay cevichada bailable Para más tarde Muy bien También tiene un grupo musical ¿Cómo se llama el grupo, dijo? Como La Cevichería El Encaje Perfecto El Encaje Perfecto ¿Qué tipo de música tocan? Es una fusión afro-peruana Con reggae Algo bien peruanito Para mover el cuerpo ¿Pero tú compones Ese tipo de música? Sí, compongo con mi amigo Pierre Que me ha venido a acompañar El día de hoy Que está por ahí Está por ahí el amigo Pierre ¿Es el de arriba? Así es, el que está arriba Ah, ok ¿Cómo estás amigo Pierre? ¿Descomponen y tienen muchas canciones compuestas? Sí, tenemos bastantes temas Tenemos como 40 temas Ahí que ya estamos sacando el disco Estamos, o sea Falta ahí, tú sabes, la cosita para No, no, no No falta la cosita Ya, la cosita está acá Aquí en Yo Soy Usted es Juanes ¿Preparado para escuchar la opinión del jurado? Así es Muy bien Continuamos entonces Y le pedimos a Fernando Armas Que nos diga su opinión Adelante, Fernando Pues en mi paisa Se nota que usted quiere comer gratis Que le ha hecho tanto cherry ahí a Juanes Pues claro que sí Claro, papá Mira qué bien Conexión con el público Motivación es importante Mucha energía Pues como lo hace Juanes Juanes hace arengas Hace que el público se mueva Se ha movido hasta el jugador Orejuela Que está acá Que nos visita Un gran jugador de fútbol Que está por ahí Que ha venido a expectar A estos talentos peruanos Muy bien Me gustó Creo que un poquito más De peso a la voz Y creo que va a ser perfecto ese Juanes Muchísimas gracias Fernando Ave María Pues Mari Carmen La escuchamos Ahora te he sentido un poco más seguro Más relajado Creo que te ha ayudado Estar sin la guitarra Ahora he visto más Movimiento en el escenario Eso está muy bueno Hay que tener cuidado con la respiración Y que la letra fluya Que no se siente como que la estás pensando Por lo demás Todo muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Ahora sí Escuchamos a mi parce El señor Ricardo Morán Lo escuchamos Creo que uno de los principales problemas Que tiene tu imitación de Juanes Te dijo el día que cantaste Y que fuiste sentenciado Es que te falta más peso escénico Es algo parecido A lo que le pasa a Daddy Yankee Que son Tienen mucha menos edad Que los artistas que están imitando Y le falta plomo y peso Hoy día has ganado un poco más Y eso está bien Creo que todavía El camino por recorrer es largo Ahora te has puesto este abrigo Que viene del video de referencia Y como los actores bien saben A veces un elemento Es importante para darte el peso Y el aplomo Creo que te ha ayudado el saco Creo que por ahí Hay que ir probando En las referencias Para ver de qué forma Puedes ganar este peso Este aplomo que te falta También ha habido Un problema de apoyo Un problema de respiración En el momento de la canción Son cosas de técnica Que te tienen que ayudar Los profesores Yo creo que ha estado bien Ahí nomás Bien Muchísimas gracias Señoras del jurado Le pido que por favor Tome asiento con sus compañeros 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 Tome asiento con sus compañeros